Hoy un espacio de suma importancia, donde hemos venido dándole a través de Alohuga la participación de manera democrática a las diferentes personas que de una u otra manera, como líderes de la Ciudad Señora de Colombia, quieren también hacer parte de esa organización, de esa estructura a fin de jalonar el progreso y el proyecto de la Ciudad Señora de Colombia. Hoy nos acompaña gratamente una persona que ha trasegado en el mundo político y social, que ha sido también diputada de la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca, pero que sea ella que nos diga, se trata de la doctora Lorenza Santos Barbosa. Doctora, buena noche, bienvenida. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes, muy buenas noches a Alberto, a Arles, a todo el equipo de Alohuga y a toda la ciudadanía de Guadalajara de Bugá, un saludo muy especial y muy fraterno. Quiero preguntarle, doctora, porque le veo allí en su vestido bonita la mariposa que tiene, ¿qué significado tiene la mariposa? Bueno, la mariposa es el símbolo del movimiento ciudadano que busca el apoyo de los bugueños para inscribir a Lorenza Santos como candidata a la alcaldía de Guadalajara de Bugá. Con este logo y este símbolo es que pudimos nosotros el pasado lunes hacer la inscripción del movimiento ciudadano Bugá se transforma, donde desde ese momento arrancamos toda la estrategia de divulgación del movimiento Bugá se transforma, buscando precisamente ese apoyo significativo de ciudadanos que nos colaboren con la firma y que nosotros verdaderamente podamos convertirnos en una opción real y efectiva para nuestro municipio. Hoy recuerdo, doctora, hace algunos años cuando usted lanzó una idea a nivel regional, si mal no lo recuerdo, estando usted como diputada de la Asamblea del Valle del Cauca, el famoso Banco de Alimentos para el Departamento del Valle del Cauca. Y lo toco porque quiero que le demos a conocer a nuestros televidentes, a ustedes que están en casa y que nos están viendo, ¿quién es Lorenza Santos Barbosa? Bueno, Lorenza Santos Barbosa es una mujer bugueña raizal, soy abogada especialista en derecho administrativo, derecho constitucional, he tenido la oportunidad de ser concejal de mi municipio, representar a mi municipio a través de la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca, he trabajado y liderado procesos importantes de comunidad a través de los diferentes espacios que he podido trabajar, he podido representar y he podido representar, digamos, el tema de mujer no solamente nacional, sino también internacionalmente. He sido vicepresidenta para América Latina de la Internacional Socialista de Mujeres, fui directora regional de la COPAL, que es la entidad que agrupa a todos los partidos y movimientos políticos de América Latina y he tenido la oportunidad también, pues, de trabajar dentro del sector público, asesorando a empresas del Estado, especialmente en la construcción de los planes estratégicos de esas entidades. ¿De qué manera, como dice su eslogan, Buga se puede transformar? ¿En qué sentido hay que transformar a Guadalajara de Buga? Bueno, hemos hablado inicialmente y por eso escogimos el símbolo de la mariposa, porque la mariposa significa todo un proceso de transformación desde el momento de su concepción y así queremos nosotros que Buga se transforme en todos los aspectos, pero especialmente dentro de la parte cultural. Nosotros en Buga tenemos un problema, es que todo el mundo trabaja de manera aislada, todo el mundo toma posiciones completamente diferentes y eso es lo que de pronto ha llevado a que Buga no pueda situarse dentro del entorno departamental y dentro del entorno nacional. Estamos hablando de una transformación total en la idea de toda una puesta en marcha, un plan estratégico con unos objetivos fundamentales que para nuestra organización va a ser la base de esa propuesta de transformación desde el municipio de Guadalajara de Buga, donde queremos implementar todo un modelo económico para la cabecera municipal que permita no solamente el asentamiento de nuevas empresas, sino el fortalecimiento de todos y cada uno de esos pequeños microempresarios y empresarios que tenemos en la ciudad. Nosotros hemos venido y en todos los gobiernos se trata de traer innumerables empresas dándoles unas prerrogativas durante 10 años para que generen 100 empleos en la ciudad como máximo, pero nosotros vemos que en el municipio hay más de 2.950 empresas, 2.950 negocios de bugueños que pagan sus tributos, que generan empleo, pero que a través de las administraciones municipales no hemos tenido la oportunidad o no han tenido la oportunidad de brindarles ese apoyo para que no solamente puedan crecer sus negocios, sino para que también puedan ser actores que generen uno, dos, tres o cuatro negocios más dentro de su establecimiento comercial. Es una estrategia dentro de una plataforma para mejorar los ingresos del municipio, es una estrategia de lobby, tanto en el gobierno departamental como en el gobierno nacional y por qué no decirlo ante organismos internacionales que nos permitan la ejecución de obras significativas para empezar nosotros a decir que podemos garantizar a la ciudadanía de Guadalajara de Buga la oportunidad de mayor generación de empleo, de mayores posibilidades de inclusión. Aquí nosotros vemos que las administraciones han venido y han realizado obras significativas para la ciudad. Hemos visto que de pronto dentro de los natos se han mejorado algunas cosas, pero siempre nos hemos preguntado y la calidad de vida de esas familias de escasos recursos. Aquí cuando nosotros vemos en algunos sectores del norte su calle pavimentada, pero si lo recorremos a lo largo del día, vemos una cantidad de gente en las calles, una cantidad de jóvenes, de mujeres, cabeza de familia, gente desplazada que no tiene posibilidades en el municipio. Y allí es donde nosotros les venimos apostando a la realización de toda una estrategia macroeconómica para el municipio, donde queremos aprovechar un cordón importante que es ese turismo religioso, que es un turismo que se nos ha convertido en un turismo de paso, un turismo que está hipernota en nuestra ciudad por dos horas, viene en el santuario, que es nuestra imagen, es lo que nosotros vendemos. Están una hora, pero no se ponen a pensar que otras cosas hay en la ciudad. Y dentro de esa estrategia es mirar también cómo posicionamos y cómo vendemos a nuestra ciudad para hacer que ese turista piense que para llegar a Buga no solamente necesita de dos horas, sino que necesita estar tres o cuatro días. Y eso es la implementación de una estrategia donde nosotros podamos voltear la mirada de ese turista hacia otros sectores de nuestro municipio. Y dentro de ese plan estratégico existen unas estrategias claras y precisas para buscar el asentamiento en dos, tres días que nos genere no solamente la ocupación hotelera, que nos genere la posibilidad de ocupar la parte de restaurantes, que también podamos ocupar la parte de la movilidad, de lo que es el transporte oficial de nuestro municipio y que también sirva para esos sectores donde aspiramos trasladar a ese turista, ser polos de desarrollo y de ingresos económicos para esas comunidades. Y establecer un modelo económico exclusivamente dentro de un plan de desarrollo para el sector rural. A mí me preocupa muchísimo eso. Doctora, un segundito que tenemos un televidente. Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, bienvenido. Quiero hacerle una pregunta a la doctora. ¿Por qué la doctora cuando fue diputada no transformó la ciudad de Buga que le ha quedado los votos a ella? Muchas gracias. Doctora Lorenza. Bueno, yo no tenía el poder para transformarla, pero sí considero que he sido la dirigente política que más recursos ha traído a nuestro municipio. Y yo creo que después de Lorenza Santos, cuando dejó de ser diputada del departamento del Valle del Cauca el 31 de diciembre del 2007, hemos tenido otros importantes bugueños en la Duma departamental y yo no he visto la primera obra dentro del municipio. Yo sí puedo decir que como concejal fui la mujer que por primera vez implementé la posibilidad de firmar un acuerdo social con un candidato a la gobernación como fue Germán Villegas, donde pudimos, a través de ese convenio social, hacer obra durante la administración de Germán Villegas por más de mil millones de pesos en el sector rural, representados en la electrificación de lo que fue gran parte del placer, lo que fue los bancos, lo que fue el crucero de Nogales, lo que fue Santa Rosa y la Delgadita, donde pudimos mejorar vías y donde también pudimos, después dentro del gobierno de Carlos Orguín Sardi, continuar la pavimentación de la carretera La Habana-Alaska, que hoy está pavimentada y que ese tramo no tuvo el costo de valorización. A través de la gestión de Lorenza Santos, pudimos no solamente construir el Colegio Municipal del Deporte, que lo concebimos con el actual alcalde como un semillero, para que aquí, a través de las diferentes disciplinas en el municipio, se pudiera formar la calidad de deportistas que no solamente representaran y fueran orgullo de nuestra ciudad, sino que fueran tipo exportación. Lamentablemente, los caprichos de las administraciones que continúan no permiten que muchas de esas obras puedan seguir. Conseguimos recursos a través del senador Carlos Hernán Barragán, para hacer lo que es hoy el coliseo de lucha del sector norte de nuestro municipio. La gente del norte, recuerda cuando hicimos lo del Parque de María Luisa, la Universidad del Valle, lo que es el colegio académico, el antiguo colegio académico donde funciona, pudimos traer más de 600 millones de pesos para la restauración, que eso lo recuerdan todos los bugueños. Traje recursos para mejorar escenarios deportivos. Es que la obligación de transformar la ciudad no está en los dirigentes que queremos salir y mirar, está en quienes gobiernan, quienes tienen la posibilidad de hacer un plan de desarrollo y poder decir que nosotros hemos sido capaces. Yo lo que estoy hablando de ese proceso de transformación, estoy hablando que es un proceso que no lo va a hacer Lorenza Santos en estos cuatro años solas, que es un proceso que después del 25 de octubre, si la comunidad de Buga tiene a bien elegir a Lorenza Santos, tengan la absoluta seguridad que tenemos que implementar mesas de concertación, mesas de trabajo con los diferentes actores, tanto en educación, salud, como en el sector rural, para hacer posible esa verdadera transformación. Y por eso hablábamos de esa transformación cultural, porque es que aquí en Buga nos hemos vuelto caníbales, Arles y Alberto. Aquí todo bugueño que quiera liderar un proceso diferente a lo que piensan algunos de los bugueños es motivo de ofensa, es motivo de persecución política, es motivo de colocarlo en la palestra pública. Yo sí puedo decirle a la ciudad de Buga de que Lorenza Santos se puede parar en cualquier rincón de esta ciudad. De Lorenza Santos podrán decir cualquier cosa, menos de que Lorenza Santos, desde los diferentes estamentos públicos donde he tenido la posibilidad de representar mi ciudad, no he abogado por este municipio, que no he gestionado y que no he traído las obras que me han solicitado las comunidades. Porque es que a uno cuando le eligen las comunidades como concejal, cuando a uno le eligen las comunidades como diputado, representante, no es solamente para que uno apruebe leyes, es para que uno haga gestión por el municipio, para que uno le contribuya a sus alcaldes y le contribuya más que a los alcaldes esas necesidades prioritarias que tienen las comunidades. Por eso hoy coloco a consideración de los bugueños. Por eso mucha gente dice, es que ¿qué hizo? ¿Por qué no transformó? No es que yo no tenía cómo transformarlo, es que yo no era la ordenadora del gasto, yo no era la que elaboraba el presupuesto del municipio, pero sí hice gestión donde más de 15 mil millones de pesos y por eso digo que he sido la única dirigente que he gestionado la cantidad de recursos para este municipio. Hoy es viernes, ya la comunidad se está preparando en el territorio nacional y Guadalajara de Buga no es ajeno a ello, a lo que será la celebración del Día de la Madre, el domingo. Anhelamos, anhelamos que sea un compartir con ella, con la reina del hogar, no solamente llevarle esas neveras no frost, esas licuadoras de último modelo, batidoras, estufas eléctricas, lavadoras, porque esos son elementos y son equipos para el hogar, no para ella. La mamá no se puede meter a la nevera a refrescarse. Allá démosle, como decía Óscar de León, llévala al cine, sácala al baile, llévela a comer a otro lado. Antes de continuar con la doctora Lorenza, vamos con la intervención de la participación de nuestros televidentes. Salud Buga, buenas noches. Buenas noches. A la doctora Lorenza, que es una mujer de gestión y que lo demostró cuando estuvo en la asamblea, ya que tenemos dos representantes y no veo que haya hecho algo positivo para Buga. Ojalá, doctora Lorenza, que usted sea la futura alcalde de Buga, me encantaría, porque es una mujer, como se dice en el presidente popular, beberraca, chama adelante. Muchas gracias a nuestro televidente Flores, para usted vea. Doctora. Sí, muchas gracias, muy amable a la audiencia. Qué bueno el acompañamiento que le hace el grupo significativo de Ciudadanos para Buga se transforma, pero ¿quiénes son esas personas que están acompañándole y estuvieron con usted en la registraduría, diciéndole a los registradores especiales del Estado Civil, mire, aquí estamos nosotros y vamos a trabajar en este proceso por firma en Guadalajara de Buga? ¿Quiénes son? Bueno, está como presidenta del Movimiento Ciudadano Buga se transforma, la doctora Hilda María Guerrero Toro. Es una empresaria de la construcción, es una mujer que ha ejercido un liderazgo dentro de la ciudad, es una mujer que genera empleo en este municipio y es una mujer que vive preocupada precisamente de pronto por mirar que nuestra ciudad ha llegado a un punto de no brindarle mayores oportunidades a la gente y por eso decidió cuando le comenté de mi aspiración y lo que quería de la ciudad me dijo, Lorenza, yo quería apartarme de la actividad política y de pronto compartía lo que decía Arlés Velasco, no sabía por quién podría votar y decidió darme, digamos, ese voto de confianza porque me conoció, porque me conoce desde hace muchos años, porque la doctora Hilda fue concejal conmigo en el 95, 96, me conoció, no solamente la gestión, sino que con ella lideramos procesos importantes de ciudad donde en esa época batallamos por la consolidación del Puerto Seco en nuestra ciudad y con ella dimos esa batalla en un sueño de que el Puerto Seco fuera una realidad para nuestro municipio. Está también dentro de ese grupo significativo una persona que representa el deporte, es empresario de un gimnasio en nuestra ciudad, es un líder, es una persona, digamos, normal, es una persona que quiere también a través de su participación dentro del grupo significativo de Ciudadanos Bucas de Transforma, Javier Alvarado, pues aportar y decirle a la gente, mire, es que nosotros también queremos la posibilidad de generar un cambio y una transformación en nuestra ciudad y hay un líder cristiano supremamente importante que me ha acompañado en algunos procesos, pero que lidera un proceso importante en el norte con jóvenes de escasos recursos en procesos de socialización, en procesos de buscar que muchos niños del sector norte se aparten a través de actividades lúdicas de lo que es el proceso de la drogadicción y por eso me pareció importante cuando también me ha dado ese voto de confianza que es Gerson, Emilio, Durán, Ortega, que me está acompañando y creo que es un grupo que Dios me lo ha puesto, es un grupo que me brinda no solamente las garantías para liderar un proceso importante de ciudad, sino que son personas que están convencidas que este proceso de ciudad lo tenemos que hacer y yo creo que no es el hecho de quién hizo o quién dejó de hacer, es el hecho de qué vamos a hacer por esta ciudad. Mire, yo y alguien de pronto me decía esta semana, es que a nosotros no nos importa cuántos habitantes hay en el municipio. Doctor Arles, yo le quiero preguntar a usted y perdona que lo contrapregunte, es cuántos habitantes tiene UGA, lo que cree usted, no la cifra oficial. Yo creo que hay más de 150 mil. 150 mil y tú, Alberto. Pues pienso que unos 140 pasados. Bueno, eso también creía Lorenza Santos, pero la cifra oficial del DANE habla de que en UGA en este momento existen o habitamos 116 mil personas. Quiere decir que si nosotros tenemos la concepción de que UGA creció, de que UGA se expandió, hay cerca de 34 mil personas que ha habido un exo de esas personas y que eso debe ser un motivo de reflexión, pero más que un motivo de reflexión, es un motivo de alarma, es saber por qué esos buqueños se han ido de nuestra ciudad, qué pasó en esta ciudad, se fueron por la violencia que hemos vivido y que son factores de inseguridad, se fueron por falta de oportunidad en la generación de empleo o qué les pasó porque tuvieron oportunidad en eso. Y eso nos tiene que llevar a que los buqueños hagamos verdaderamente un censo y sepamos como administración municipal cuál es la población real que tenemos que atender y cuáles son los mecanismos que tenemos que implementar para que muchos de esos otros buqueños que quedan en la ciudad no tengan que salir de este municipio por diferentes situaciones. Entonces a eso le estamos apostando, es que aquí en UGA suceden muchas cosas, suceden muchas cosas y para la gente ya se volvió común cuando en un mes decimos que hay 30 asesinatos en la ciudad, donde para nosotros tiene que ser sagrado defender la vida de nuestros conciudadanos, para nosotros tiene que ser sagrado garantizarle a una madre de familia que por cualquier circunstancia le asesinan a su hijo, yo creo que eso debe ser un dolor aterrador y que el señor lo libre a uno de pasar por una situación diferente, porque su hijo puede ser lo peor, pero a una madre eso le duele. Y yo soy madre de familia y esa es una de las apuestas que yo le estoy haciendo a este municipio y por eso hablo de establecer no un plan de gobierno, sino de realizar un plan estratégico que le permita a la ciudad en cuatro años poder empezar a vislumbrar una nueva oportunidad. Tengo una concepción diferente de lo que es la ciudad, tengo una concepción diferente de cómo deben de ser los modelos municipales de gestión y administración. Creo que la experiencia que tengo a lo largo de haber sido concejal, experiencia de haber sido diputada, haber ocupado algunos cargos públicos, pues me dan la confianza de poder decir que no solamente me le puedo medir a un municipio como Guadalajara de Uga con todos los problemas que hay, sino de poder implementar verdaderamente acciones que permitan mejorar la calidad de vida de la gente, pero que esas acciones me garanticen en los próximos cuatro años la generación de empleo, la posibilidad de generar más vivienda digna para los bugueños, la posibilidad de implementar un nuevo modelo pedagógico en la ciudad construido con las bases, con los actores, docentes, alumnos, padres de familia y comunidad en general para que Uga sea una ciudad no solamente la más educada, sino que convirtamos a Uga como una verdadera ciudad universitaria. Muy bien, doctora Lorenza Santos Barbosa, pues desde ya augurarle muchos éxitos y ojalá ese proyecto que usted tiene manifestando evitar el canibalismo, que se empiece desde ahora en esta jornada, en esta contienda política y democrática que hay especialmente en Guadalajara de Uga, y no que cada uno empiece a criticar el uno al otro y a mirarle las pestañas que tiene de más el otro, sino que vamos a trabajar por la ciudad señora, a jalonar el progreso de la ciudad como lo vienen visionando. Doctora Lorenza, muchas gracias por habernos acompañado a los bugueños en el día de hoy. Muchas gracias, Arlés, y en eso tiene la razón. Yo creo que gran parte de la cultura que debemos de hacer es precisamente acabar con ese canibalismo. Mire que eso da mucha tristeza cuando sale cualquier candidato a hablar y no es del afecto de alguna campaña política que va de pronto en la delantera de los otros candidatos. Y hay personas, hay bugueños y eso duele que se presten para salir a denigrar del buen nombre de una persona. Y yo creo que nosotros en vez de dañar, debemos de construir. Y eso es lo que quiere Lorenza Santos, construir, hacer. Esto es lo que significa esta mariposa, es lo que significa, que significa transformación, significa belleza, significa paz, significa tranquilidad. Y sobre esos ejes son los que vamos a trabajar los próximos cuatro años. Muchas gracias, Arlés, Alberto, por haberme invitado. E invitar a la ciudadanía de Guadalajara de Uga para que me acompañe, que me apoye con esa firma para hacer posible que Lorenza Santos pueda inscribirse como candidata a la alcaldía de nuestra ciudad. ¡Gracias!